El coordinador del Gabinete de Seguridad Estatal, Macedonio Tamés, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Jalisco el próximo 5 de abril para revisar la implementación de la estrategia de seguridad. La noticia se da luego de que el gobernador Enrique Alfaro anunciara que dará comienzo a una segunda etapa de la estrategia en la entidad enfocada en la reducción de los delitos y a la mayor capacitación de las fuerzas del orden después de que en los primeros tres meses del año se concentraron en contener el alza delictiva. La defensa de Joaquín, el Chapo Guzmán, solicitó este martes la repetición del juicio contra el líder del cártel de Sinaloa para garantizar un juicio justo, después de que unas informaciones aseguraran que algunos de los miembros del jurado podían haber incumplido las normas impuestas por el juez. El pasado 12 de febrero, el Chapo Guzmán fue declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante seis días en un proceso que duró casi cuatro meses. El Atlético de Madrid habría cerrado fichaje por cinco temporadas con Héctor Herrera, mediocampista mexicano, actual capitán del Porto de Portugal. De acuerdo al portal español Marca, Herrera, que está a punto de cumplir 29 años, será la primera incorporación al cuadro dirigido por Diego Simeone en vista a la siguiente temporada. A un mes del estreno de Avengers Endgame, Marvel Studios lanzó nuevos pósters donde muestran a los superhéroes principales para la cuarta entrega de esta franquicia que se estrenará en la pantalla grande el próximo 26 de abril. Mediante redes sociales, la compañía de cómics compartió los rostros de Tony Stark, Capitán América, Thor, Viuda Negra, Hulk, Ojo de Halcón, que en esta película veremos como Ronin, Capitana Marvel, Ant-Man y otros más con la frase Vengar a los Caídos, haciendo referencia al 50% de los seres vivos que fueron eliminados por Thanos en Avengers Infinity War. Y recuerda, la información completa en informador.mx ¿Quieres obtener beneficios exclusivos en más de mil comercios de la ciudad? Suscríbete a El Informador, diario líder de Occidente con 101 años de experiencia y obtén hasta 4 tarjetas de beneficios Círculo Informador con las que podrás obtener descuentos al instante como 2x1 en Cinépolis y Cinépolis VIP, 15% en Café La Flor de Córdoba, 2x1 en McDonald's, 20% en DiMartin Torerías, 15% en Newfield Pastelería, 15% en Nike, Adidas y Stacks, 15% en Tokay, 10% en Chai y 10% en Suburbia. Y muchos más, entre más la usas, más ahorras. Además, mantente bien informado, recibiendo el periódico todos los días hasta la puerta de tu casa junto a nuestros suplementos y revistas. Todo por solo $2,390 pesos al año. Suscríbete al 3678-7750.